En 3, 2, 1, Calle 7. Arranca rápidamente la competencia y el primero en sortear obstáculos será Juan David, el capitán del equipo rojo de la segunda temporada. ¿Será que repiten esta? Pues ya veremos porque después de conocer a todos los competidores, ojo, todavía no son todos, pero después de conocerlos a todos, se van a dar las votaciones para postulantes y demás. Así que ya veremos qué pasará. Juan David llega rápidamente a posición, tiene que buscar el pañuelo con ese contrapeso que se encuentra en la soga, toca la campana y sale el segundo competidor que será en esta ocasión Lisset, la profe, lista y preparada para pasar por cada una de estas bolas, que como ustedes pueden ver tiene un orificio en su centro donde los competidores tienen que pasar por ellas. Y vemos que en este instante continúa la competencia y es importante ver cómo Lisset trata de seguir en posición. Hay que tener mucha fuerza de brazo para tratar de hacer lo propio y pasar. Ya Lisset conquista la tercera, va por la cuarta en este momento. Esta es la serpiente de calle 7, Panamá. Observamos entonces que esta serpiente está haciendo lo suyo y no nos referíamos a la tícher, nos referíamos a la competencia, así se llama la serpiente, la serpiente que trata de, entonces en este momento, ¡epa! Hay una complicación con Lisset, la serpiente decía yo, que trata de comerse a los competidores y Lisset estaba confundida acá, no sabía qué era lo que tenía que hacer exactamente, perdió tiempo importante, hasta a mí me confundieron. Bueno, estaba viendo que Daniel estaba reclamando a Lisset, pero ya Enrique pasa rápidamente por la serpiente, tiene un pañuelo más, tiene que bajarlo lentamente y toca la campana. Muy bien, continúa la competencia, sigue esto a toda velocidad. Y la que viene a continuación es Tiffany, después de unas merecidas vacaciones, pero recordemos que Tiffany todavía no está del todo bien con sus hombros. Vemos entonces que está pasando por la serpiente a toda velocidad, vemos que ahí está la cayuquera lista y preparada para tomar la cuerda con el contrapeso, tiene el pañuelo, tiene que soltar lentamente la bolsa de arena para así seguir en posición. Ahora Mayron Men, ese que está en el circuito, y aquí vemos que hay que tener mucha fuerza de brazos, coordinación, hay que moverse de manera inteligente por la serpiente, obviamente la superficie está mojada, los competidores también están mojados, se les hace mucho más difícil el agarre, el grip, pero continúan muy bien haciendo su trabajo. Listo Mayron, para tocar una campanada más, tiene su pañuelo en este momento, tiene que soltar rápidamente, toca y comienza el ciclo con Juanda otra vez para el equipo Rojo Martín. Ramiro, y es curioso, este circuito está formado por Knocker Balls, que son los artefactos que ven flotando en la piscina, y seguramente los vamos a ver a lo largo de esta tercera temporada en muchas competencias, porque se prestan para hacer cosas muy interesantes, como esta competencia que es la serpiente de la segunda del día por 200 puntos, y me parece importante la manera como atacas para entrar a el Knocker Ball, para poder obviamente atravesarlo bien, y cuando pegas un buen salto y te ubicas de una buena manera en la parte interna de la estructura, obviamente puedes avanzar mucho más rápido. Juan David dio la siguiente campanada para el equipo Escarlata, que lleva 6-3 minutos, con 25 segundos han transcurrido, y ahora la oportunidad es de la teacher, de Lisette, precisamente, que ya utiliza una técnica bastante diferente, ella va de una a otra utilizando la soga para mantenerse en la parte alta, obviamente la técnica que mejor te funcione es la que debes utilizar, y aquí estamos viendo a la teacher que no se rinde, avanza con mucha velocidad con su técnica en particular, y se dispone entonces a jalar la polea para conseguir su siguiente pañuelo, tienen 6 hasta el momento, ahora sí tiene pañuelo en sus manos, tiene que dejar caer el contrapeso para poder dar la campanada, y lo hace efectivamente, pero con una retención en este instante, por parte del juez Ignacio, vamos a preguntarle, entonces, ¿por qué fue la retención? porque no estoy muy seguro, porque pudo haber sido esta retención, vamos a acercarnos por acá, con el juez Ignacio, a ver, ¿por qué fue la retención? Entre bola inflable y bola inflable, ellos tienen que pasar los dos pies a la piscina, ella no lo hizo, ella pasó directo. Ah, entonces queda muy claro, ellos tienen que atravesar entre bola y bola, tienen que tocar el fondo de la piscina, para poder seguir avanzando. Y en este momento, ya están haciendo los correctivos, recuerden que ellos tienen reuniones previas, y se les comenta a cada uno de los competidores, hacer las cosas, se les informa cómo tienen que ser las reglas del partido, y ellos están totalmente claros, y no cumplieron con este reglamento, y por eso fue la retención que le colocaron anteriormente al equipo Escarlata. Y seguimos con más, Tiffany dio la siguiente campanada para los Escarlatas, que hasta el momento llevan nueve, y el que tiene la oportunidad ahora, nuevamente es el demonio de Tasmania, que está tratando de meter velocidad, han transcurrido cinco minutos con cien segundos de competencia, y esto todavía no se define, recordemos, esta competencia es válida por 200 puntos. Mayron teniendo problemas, en el último balón inflable el knockerball, para poder entonces atravesar la piscina, y bajar su siguiente pañuelo. Ahora sí, logra hacerlo con mucho esfuerzo, se le hizo difícil esa última pasada. Baja el contrapeso, da la siguiente campanada, y el equipo Escarlata automáticamente tiene pies en su haber. Ahora la oportunidad es para el recién integrado nuevamente, en calle 7 Panamá, ahora la tercera temporada, el mago que ya no es el capilla rojo, porque ningún equipo tiene capitán, pronto sabremos quiénes son los postulantes, y quiénes liderarán cada uno de los equipos en esta tercera temporada. Así que estamos viendo a Juan David, que también tiene un poquito de problemas en este último balón, logra atravesar, sale de la piscina, le mete poder de brazos a ese contrapeso, tiene pañuelo y da la campanada número 11, para el equipo Escarlata. Conde llegamos a la marca de los 6 minutos, con 5 segundos, y la oportunidad nuevamente es para Lisette, recordemos que le colocaron una amonestación, la redujeron 5 segundos, porque ella no tocaba con los pies, el fondo de la piscina, entre balón y balón, y ahora está corrigiéndolo, y está haciéndolo tal cual como indica el reglamento, la teacher de la tercera temporada de Calle 7, Panamá. Aquí está atravesando la piscina, le fue bastante bien con ese último balón, que le costó mucho al resto de los competidores, y está metiéndole fuerza de brazos para bajar su siguiente pañuelo. Llevan 11 hasta el momento, el equipo Escarlata y el equipo amarillo, muy pendiente, porque obviamente, luego de esta oportunidad de los Escarlata, le toca a ellos y van a tratar de superar la cantidad de campanadas que hagan los Escarlatas. Y ahora la oportunidad la tiene Enrique, a meter de velocidad, muy bien lo hace este nuevo competidor de la tercera temporada, cuando atención, entramos en el último minuto. Último minuto de la competencia, Marcos, y vamos a ver si el equipo rojo logra colocar una mayor cantidad de campanadas, lo cierto es que el equipo amarillo espera para ver cuál es la marca Escarlata. Los Rojos metiendo el spilling, ahora la que está en competencia es Tiffany, una competidora con experiencia, que está ya por la mitad del segmento, rápidamente tratando de pasar por la serpiente a toda velocidad, por las bolas inflables, que obviamente ponen un nivel de dificultad bastante alto a la competencia, debido a que están mojadas, y esto es complicado para cada uno de nuestros guerreros. Vemos cómo Tiffany tiene ya el contrapeso, tiene el pañuelo, va a ir a tocar la campana, así lo hace, y el que viene a continuación me parece que es Mike. Entonces, Iron Man a tratar de buscar distancia o campanada, vamos a ver qué logra hacer el chiricano, rápidamente metiéndole velocidad, pero eso está por terminar, se acaba en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, y justamente me parece que Mayron llegaba a lo que es la cuerda, la tocaba con sus dos manos, me parece que esta va a ser la marca, 14 campanadas, y justo donde llegó el señor Mayron. Para poder estar seguros, vamos a pedir la producción que nos muestre el último segundo, Mayron llegaba aquí, y se sostenía de la cuerda, todavía las bolsas estaban en el piso, no se habían despejado, no se habían despejado del piso, perdón, pero él sí tiene la cuerda en sus manos, entonces, la posición de gane para el equipo amarillo será subir las bolsas de peso, ¿ok? Y las 14 campanadas, por supuesto que logró el equipo rojo, vamos con entrevistas, adelante Marco. 14 campanadas, y casi una adicional, gracias a la participación, entonces el demonio Tasmania, Mayron, ¿cómo te sentiste en esta competencia, aportando para el equipo escarlata físicamente, cómo estás en esta tercera temporada? Bien, te comento Marco, que de los tres soy el más lento en esta prueba, me cuesta mucho meter los hombros por ahí, y cuando pues me trago ahí, quedo como decía Claudio, y entonces bueno, pues tenemos que tratar de subir, exige mucho de los brazos, de las manos principalmente, ahí está Tiffany, que le están atendiendo una vejiga que se hizo, pero bueno, Enrique recortó mucha distancia, lo felicito, se está acoplando bastante bien al equipo, viene con esa actitud, esa fuerza, esas ganas de ganar, igual hice un par de desconcentraciones, pero cosas que podemos ir mejorando poquito a poco, yo traté de sacar la mayor ventaja posible, en 30 segundos, 20 segundos, y ahí lo tienen, al equipo amarillo no se le va a hacer fácil.